Bienvenidos a Encorcho, si después de instalar a Halo Combat Evolved no inicia, este video es para ti. Después de que se instala el juego y le das en jugar o abres el acceso directo en el escritorio, simplemente no inicia el juego. Yo traté de varias formas intentar abrir el juego pero de ninguna funcionó, la única que no funcionó es muy fácil. Tendrás que entrar al link que te dejo en la descripción. Tendremos que bajar un parche que es la versión 1.10, tendremos que darle en descargar y una vez descargado lo descomprimiremos. Al abrir esta carpeta ejecutaremos la aplicación, aquí nos va a preguntar si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le daremos que si. Luego nos lanzará una advertencia de seguridad, aquí le damos en ejecutar. Y la instalación la hará automáticamente. Una vez terminado, tendrás que dirigirte al acceso directo de Halo, y ya abrirá con normalidad. Aquí te dejo un pequeño gameplay para que veas que ya funciona. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Asegurad las compuertas! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, ¿te sirvió esta manera para poder correr Halo en Windows 8, 10 y 11? ¡Nos vemos en otro video! ¡Suscríbete al canal!